Primero que todo, a la gracia de Dios por el lindo trabajo que venimos haciendo, es un lindo proceso desde que vengo desde el distrito, es un lindo proceso que vengo adquiriendo y pues es muy emotivo y pues vamos allá a romperla y a demostrar de que estamos hechos y a quedarnos con el puesto. La principal característica de Keiner es que se interioriza muy bien, le gusta jugar mucho al espacio, un jugador muy fuerte en el duelo, en el uno contra uno y es un jugador que puede generar mucho juego ofensivo. Muy bien, me siento que pues tengo un buen pulmón para adquirir esa posición, un jugador de ida y vuelta y pues con la actitud que manejo me da muy bien. Es mucha confianza, mucha confianza, pues asistencia, goles y poco a poco quedarme con el puesto.